Estás jugando ahí con dos delanteros delante, tú y Adi. ¿Cómo es para ti jugar con él a tu lado? ¿Qué se necesita para aumentar la química entre vos y Adi? ¿Qué se necesita para que se demuestre más en la cancha y que tú puedas hacer lo máximo posible? La verdad que nunca se jugó juntos. Creo que ahora empezamos. Creo que entrenando y entendiendo un poco más van a salir las cosas. Creo que hicimos un buen partido y lo que está faltando es el gol que estamos haciendo todo lo posible y ojalá llegue. Bueno, nunca jugamos juntos. Creo que el entrenamiento ha ayudado mucho. Estamos empezando a tener una comprensión. Pensé que tuvimos un buen partido en el último que jugamos juntos y el objetivo va a venir. Tenemos que seguir teniendo una buena comprensión juntos. ¿Cuánta confianza te da que no ganaste el partido pero realmente los Timbers dominaron? Y yendo hacia adelante, ¿qué puedes sacar de eso que te dé confianza? Creo que tuvimos la posición y la pelota mucho tiempo. Lastimamos bastante. Como te dije antes, no entró. Pero bueno, creo que nos da mucha confianza el saber que tenemos un equipo que juega bien a la pelota. Y ojalá los goles vengan, así podemos ganar los partidos. We had the majority of the possession and we really hurt them on the attack. Had a lot of chances. Unfortunately, the second goal didn't go in. But going forward, we can be really confident that we outplayed them and the goals will come. ¿Cuánto se tarda para tener esa química ahí en la delantera? ¿Y crees que Caleb algún día va a poder tener la oportunidad de intercambiar los delanteros sí por sí, cuanto quieran? No, la verdad que eso lo decide el técnico. Yo no soy quien arma y desarma el equipo. Cuando nos toca jugar, creo que a cualquier compañero que le toque estar entre los once, tiene que dejar lo máximo, porque este es un equipo en conjunto y cada delantero que juegue tiene que hacerlo de la mejor manera. That's Caleb's decision, not mine. I don't build the team. But I think any of us that has to play there in the 11 really has to play for the team. We really play a team, chemistry style of game. And so whoever comes in or out really has to leave it all for the team. ¿Han revisado los últimos partidos en el tiempo extra, que se han perdido cuatro puntos en total? ¿Han revisado esas partes del juego? ¿Y qué han encontrado para hallar un mejor resultado y evitar esos ataques de rival? En los últimos juegos, que han perdido un total de cuatro puntos en el tiempo de compensación. Si han revisado esas jugadas y si hay algo que han encontrado para mejorar y evitar eso. Creo que, como digo antes, está faltando el gol. Estamos haciendo mucha jugada de gol, mucho riesgo. El equipo es muy vertical y creo que lo principal, como dije antes, es tratar de convertir. Pero por suerte no está pasando en el arranque del campeonato. Y creo que ya vamos a agarrar confianza y vamos a empezar a ganar. Para nosotros, hemos tenido un muy positivo start y nuestro equipo realmente va a avanzar. Y hemos estado dominando estos campeonatos. Y lo único que he mencionado antes, es que hemos perdido ese objetivo. Por alguna razón, esto no ha caído aquí en el principio de la liga, pero vamos a seguir. Y creo que, por supuesto, estamos confiados en que si sigamos jugando como jugamos, vamos a volver. Sin Diego Valeri ni el campo, ahora está rellenando ese rol Darlington. ¿Cómo es jugar con él en vez de Diego en esa posición? No, los dos son unos fenómenos. Creo que tenemos un jugador importantísimo en el equipo. Diego no le toca estar y a nadie le toca ocupar ese rol. Y creo que lo importante es que lo hace bien. Nos entendemos bastante y creo que ya vamos a empezar a conectarnos un poco más y vamos a conseguir lo que necesitamos. Los dos son fenómenos, muy importantes para el equipo. Infortunadamente, Diego no puede estar ahí. Pero creo que el Nagby está haciendo un buen trabajo de estar ahí. Y necesitamos seguir conectando y esperamos que los objetivos llegan pronto. Gracias, Maxi.